Hola, mi nombre es Gladie Sinese y me encanta hablar de literatura asiática. Y ya estamos a 1 de marzo, con lo cual significa que estamos dentro del marzo asiático. Y seguramente os encontréis un montón de vídeos, un montón de posts de Instagram sobre qué leer en marzo asiático. Pero ya sabéis que en mi canal y en mi perfil todos los meses son asiáticos, porque estamos hablando siempre de literatura asiática. Así que de lo que voy a hablar hoy es de las novedades asiáticas que van a sacar las editoriales en España, al menos y de momento, en marzo de 2023. Antes de empezar, diré que esto es un post que suelo hacer en Instagram y que por primera vez he decidido llevarlo a YouTube. Cada mes hago una selección de las novedades asiáticas que han salido durante ese mes y tal vez los últimos días del mes anterior. Y como en marzo vi que había muchas, muchas, muchas novedades, dije vamos a intentarlo hacer en formato vídeo. Así que voy a empezar con 3 novedades que salieron hace unos días y que ya están en librerías. La primera de ellas es Historia de una mujer soltera de Chillo 1. Esta pequeña novela de 160 páginas está editada por Lumen y traducida por Néstor Busquets. Se publicó originalmente en 1992 y al parecer es una mezcla de autobiografía y ficción. Pertenece a este género llamado novela del yo, que también lo practicaban Naoya Shiga y Osamu Dazai. Y trata de Kazue, que es una mujer que tras una indiscreción amorosa huye a Tokio, escapando al final de su casa. Como ya he dicho, mezcla la ficción y la autobiografía. Y entonces se pregunta por qué la protagonista hizo lo que hizo, por qué huyó de casa, por qué obedeció, por qué siguió los convencionalismos. Y habla sobre todo de eso, de su situación, de la situación de la mujer en esa época. Es una novelita muy corta y creo que se puede leer en una tarde. El siguiente libro sí que lo he leído y salió el 27 de febrero más o menos y se trata de Azami. De ese libro ya os hablé en este vídeo de aquí, de novedades del 2023. Y también os hablé de Aki Shimazaki, la autora, y de su forma de escribir y de su método de escribir en pentalogías. Azami es el primer libro de la pentalogía La sombra del cardo. Esperemos que Nórdica traiga todos los libros. De momento hay dos libros, que son Azami y el segundo, que es Hozuki, la librería de Mitsuko. Ambos están editados por Nórdica y traducidos por Íñigo Jauregui. En este primer libro de la pentalogía, el protagonista es Mitsuo, que es un hombre que se reencuentra con el amor de su infancia, Mitsuko, que ya la conocemos si hemos leído el libro de Hozuki. Es también muy breve, unas 170 páginas, sigue muy bien el estilo de la autora, que es una prosa muy sutil, muy bella, que se centra en los detalles, que además incluye elementos de la naturaleza como flores, flores secas, incluso en los títulos de cada una de las partes. Yo este libro me lo leí en una tarde y de hecho os voy a subir un vídeo sobre lo que he leído en febrero y os cuento más en profundidad qué es lo que me pareció, pero lo recomiendo. El tercer libro del que os quiero hablar y que salió en febrero es un libro de literatura coreana. Se llama Haga, sombra de un penumbroso amor pasado y está escrito por Lee Mun-yol. Este libro se publicó originalmente en el año 2000 y trata de una mujer que es discapacitada y nos habla de las vicisitudes y de los problemas que tiene a la hora de... de formar parte de la sociedad. En estos casos no me gusta utilizar el término incluir porque creo que la inclusión es algo que va por ambas partes. Habla de cómo afecta la marginación a una persona que es discapacitada y de cómo se sufre en un ambiente que es muy conservador porque estamos hablando de una época y también de un lugar que es bastante tradicional porque esto transcurre en un pequeño pueblo, en una aldea y se va viendo cómo se va sufriendo todo ello y no deja de ser interesante porque es un tema del que no se habla mucho. Así que estoy esperando que salgan las primeras opiniones para ver qué tal es y ver si puedo leérmelo próximamente. Y ahora empezamos con los libros que han salido, van a salir próximamente en este mes de marzo del 2023. El primero de ellos para mí es una sorpresa porque es un libro del que no he oído hablar nunca ni en la parte de Bookstagram ni de Booktube de habla inglesa, entonces me sorprende mucho encontrarme cosas así. Y este libro es El desafío de mi hijo. Está escrito por una mujer japonesa que se llama Hika Harada y está editado por Duomo. Este libro tiene tres traductoras que son Anna Kopoví, Silvia Agumá y Marta Moya. Al parecer este libro ha ganado el premio Subaru, ha vendido un montón de copias y lo llaman el nuevo fenómeno de la literatura japonesa. ¿De qué va? Es la historia de una saga familiar contada desde la perspectiva de tres mujeres de tres generaciones distintas. Por ejemplo, tenemos la historia de Kotoko, que es la matriarca de la familia, que tiene la visión de que tu forma de gastar el dinero o de cómo no lo gastas dice mucho de tu personalidad. Habla de temas que son muy actuales, como puede ser la planificación familiar, la situación de la mujer, cómo son los matrimonios hoy en día, cómo son los matrimonios anteriores, esos largos matrimonios de los padres, por ejemplo. Entonces todas estas mujeres miran hacia el futuro y se hacen preguntas y se encuentran con lo que es la realidad. Así que probablemente este libro sí que vaya a ir a mi wishlist. No puedo leerlo inmediatamente, pero creo que me va a gustar porque ya de por sí me atrae mucho lo que es su argumento. Y ahora quiero hablaros de otro libro que es Mika en la vida real. Este libro es una obra de Emi Kojin, que también escribió Tokyo Ever After, que también lo tenemos en español. Está editado por Umbriel y su traductora es Mia Postigo. Este libro he tenido la oportunidad de leerlo un poquito antes y la verdad me ha encantado. Os voy a hacer una reseña un poquito más extensa en el próximo vídeo. La verdad es un libro que voy a recomendar muchísimo, que he subrayado, que he anotado porque ha habido partes que me han encantado. Emi Kojin es una autora estadounidense de ascendencia japonesa. Este libro me ha seducido muchísimo porque es como si lo estuviera narrando una de mis mejores amigas. No alguien en concreto, pero alguien que es amiga mía. Me han gustado muchísimas frases, muchísimos puntos de vista. Y eso que es una novela que es totalmente de corte neoadult, es una novela muy fresca con puntos de vista muy cómicos, pero que también tiene otros momentos más trágicos. Habla de Mika, que es una mujer de 35 años, a la que no le va muy bien realmente. Entonces se queda sin trabajo, tiene que pedirle dinero a sus padres, tiene una vida bastante desastrosa y su único, digamos, pilar en la vida es su amiga Hannah, su mejor amiga Hannah. Y en este punto, que es el punto más bajo de su vida, aparece una niña de 16 años llamada Penny, una niña que dio en adopción. Y bueno, vuelve patas arriba a su vida porque quiere intentar parecer una madre guay, una madre cool. Y se inventa una vida, se inventa su vida ideal, con lo cual esto no puede salir bien. Así que tenemos esos elementos de vida falsa, pero aplicados a una relación madre-hija. Y entonces, no sé, me gusta muchísimo la forma de abordarlo. Me gustan muchísimo los temas que tratan porque habla también de la adopción. Y de cómo no se puede hablar de identidad, sino escuchar las historias de las personas que lo viven. Ya os digo, voy a hablar mucho más en un vídeo próximamente sobre este libro. Pero es un libro que a mí me ha encantado. Que si tenéis ganas de leer algo más fresco, más de la zona de confort y que no sea tan profundo, este es el libro. Seguimos con la novela japonesa, en este caso de Japón. Y vamos a hablar de Heaven, de Mieko Kawakami. Heaven va de dos adolescentes que se unen, se sienten unidos por la situación que están pasando en el instituto. Y el hecho de pertenecer, supongo que digamos a ese mismo perfil de víctimas del acoso escolar, pues les une. El narrador es el chico, que es un chaval de 14 años, del que se burlan porque es estrábico y que intenta pasar desapercibido. Lo pintan como una historia que es tan dura como tierna y que plantea algunas preguntas, como por ejemplo, cuál es la naturaleza de una amistad cuyo vínculo es el miedo. Y me parece una cuestión muy interesante porque las cosas que nos unen pueden ser hobbies, pueden ser que nos disgustan las mismas cosas. Hablar de esa naturaleza de los vínculos es algo que me atrae mucho, que me llama mucho la atención. Tendré que esperar un poquito a leerlo, pero sin duda este también va a ir a mi lista de deseos de libros que quiero leer. Deciros que este libro, que está escrito por Mieko Kawakami, está traducido por Lourdes Porta y editado por Seix Barral. Y ahora vamos con una novela negra o thriller que es Tres asesinos de Kotaro y Saka. Seguramente os suene el nombre porque este también es el autor de Tren Bala, del que hicieron una película protagonizada por Brad Pitt, etc. Está traducido por Julio Hermoso y editado por Destino. Y trata de un profesor de matemáticas al que la vida le da un vuelco porque su esposa muere asesinada y entonces va en busca de venganza. Y lo que no se espera es que en su camino se vayan cruzando tres asesinos profesionales, que al parecer son los mejores del gremio y tal. Todavía no he tenido la oportunidad de leer a Kotaro y Saka, pero siempre me llaman la atención los argumentos de este autor. Tengo que encontrar el momento de leerlo, de momento no puedo opinar, pero a quien le guste el thriller y a quien le guste el thriller japonés y a quien le guste este autor, que sepa que ya viene este libro. El siguiente libro creo que también hablé de él en las novedades asiáticas y es Escamas de luz de la autora Penhanun Shidwang Keu. Esta autora es tailandesa, está traducida por Rebeca Cardeñoso y editada por Duermevela. Además, este libro incluye la novela corta Escamas de luz y también tres relatos que hablan del pasado de la diosa de la luna y la arquera divina. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene también cierta inspiración en la mitología china, porque lo que es la diosa de la luna y la arquera divina es como una leyenda china. Así que Escamas de luz es la historia de la diosa de la luna y de la arquera divina, que se enamoran y tienen una historia de amor. Pero en medio está la corte celestial, que va poniendo trampas y de ahí saltamos a Julien, que es la sobrina de uno de estos personajes, que vive en Hong Kong, que tiene una vida bastante monótona. Y entonces su tía le descubre lo que hay debajo de esta ciudad, que está llena de demonios, rencillas por todas partes y dioses. Como ya he dicho, es fantasía con elementos de mitología y me encanta porque que hagan como retellings de los mitos de Asia, de China, es algo que me gusta muchísimo. Y me gusta mucho porque gracias a este tipo de libros se conoce mucho más lo que es la mitología asiática. Y de la fantasía volvemos a lo que es la realidad con un libro que es de no ficción, pero que tenía que estar aquí. El libro es Los lenguajes de la verdad de Salman Rushdie y este autor seguro que os suena porque fue víctima de un atentado hace unos cuantos meses, en el 2022. Y bueno, este libro reúne los mejores ensayos de este autor. ¿De qué tratan estos ensayos? Pues de varios temas, ya sea la migración, el multiculturalismo, la libertad de expresión, la censura. Sé que está bastante censurado en algunos países, pero todavía no he podido leerlo. ¿Y alguna de vosotras lo habéis leído? Contadme en comentarios vuestra opinión sobre este autor y por cuál me recomendáis empezar. Porque yo en estos casos, cuando hay autores que tienen muchísimos libros ya publicados y traducidos al español, siempre tengo la misma duda y es por dónde empezar. Y si os gusta el ensayo y la no ficción, pero no queréis algo tan profundo ni tan serio, aquí hay otro libro que tiene que ver con la filosofía japonesa que tal vez os guste un poquito más. Se titula Nagori y tiene como subtítulo La nostalgia por la estación que termina. Está escrito por Ryoko Sekiguchi, traducido por Regina López y editado por Periférica. Y sinceramente me arrepiento de no haber comprado este libro, porque este libro salió en febrero y en mi viaje a Valencia me encontré con este libro. Y de alguna forma sí que me llamó la atención, pero dije no puedo comprar más libros y lo volví a dejar en la estantería. Y me arrepiento muchísimo, porque luego sí que en el tren ya pensaba, es que me lo tenía que haber comprado. Bueno, nunca es tarde, siempre los libros esperan, no pasa nada. Ryoko Sekiguchi ha titulado este libro Nagori, que literalmente significa huella de las olas. Y trata de la nostalgia de la separación, en concreto de las estaciones que terminan. Y conozco mucha gente que le afecta este, no ese término, pero sí ese concepto. Personas que se ponen muy tristes cuando algo muy bueno está a punto de acabarse, ya sea una película, ya sea un plato de comida. Y la verdad es que es algo muy curioso de ver, porque de verdad existe una angustia por algo que se termina, por algo bueno que se termina. Y que de alguna forma piensas que no vas a poder disfrutarlo en mucho tiempo. Esta autora, en realidad, remite a lo que es la naturaleza, a lo que es disfrutar de los productos de temporada, de cada estación. De afrontar la ausencia de estas cosas que no vamos a ver durante cierto tiempo. Y que debemos o deberíamos recopilar un poco en nuestra memoria. Habla del vínculo de las personas con la naturaleza. Pero también habla del arte, de la poesía, de todo lo que impregna este concepto. Yo creo que es un libro para disfrutar, para meditar, para debatir. Y creo que sería un buen libro para comentar. Y quedan dos libros. De uno ya he hablado, así que vamos a empezar por ese. Se trata de Lágrimas en H. Marte, de Michelle Thauner. Está traducido por Ainoa Segura y editado por Neo Cook. Es un libro que me fascinó, que me cautivó, que me hizo llorar, que me hizo soñar, que me hizo querer volver a sitios en los que yo ya había estado. E ir a sitios en los que todavía no he estado. Es un libro muy bueno. Si leéis en inglés, os lo recomiendo leer el original. Si no, podéis esperar a que salga en castellano, porque también lo voy a leer en castellano. Lágrimas en H. Marte es un libro autobiográfico de Michelle Thauner. Y nos habla del proceso de duelo, el proceso de afrontar una enfermedad como es el cáncer. Y de vivirlo en segunda persona, digamos, porque es su madre quien atraviesa esta enfermedad. Y de cómo la pérdida de su madre le afecta. Es un libro que a mí me pareció maravilloso. Si no te gusta llorar y no te gustan los libros que te hacen llorar, este lo puedes dejar de lado. Porque de verdad es durísimo. Y si has pasado por un proceso parecido, probablemente te hará revivir algunas cosas. Pero si de verdad quieres darle una oportunidad, te vas a encontrar muchísimo en este libro. Te habla de lo que es ser diáspora coreana en Estados Unidos. Te habla de la relación con la comida, de cómo superar el duelo, de los procesos que lleva cada persona a la hora de superar el duelo. De la travesía de esta mujer en su camino hacia el éxito musical. De muchísimas cosas. Y el último libro del que os quiero hablar es Cuentos tradicionales de Japón. Este libro está escrito por Jade Teodora Ozaki. Y traducido por Raquel Ramos y Eduardo Jaramillo. Está editado por Quaterney. ¿De qué trata Cuentos tradicionales de Japón? Bueno, pues ya nos lo podemos imaginar. Jade Teodora Ozaki fue una autora que también fue traductora y folclorista. Es decir, ella se dedicaba a recopilar los cuentos tradicionales de Japón. Un poco así como hicieron los hermanos Grimm, ¿no? Es curioso porque recopila todos estos cuentos y todas estas leyendas que tradicionalmente siempre se han registrado de forma oral y que han pasado de generación en generación a través de la palabra oral y no escrita. Así que verlos recopilados así en un libro, no sé, me parece también maravilloso. Creo que debería existir uno de cada país. Yo me los leería todos, desde luego. Así que si te interesan los cuentos tradicionales de Japón, aquí tienes más. Hay muchísima literatura japonesa este mes y es normal porque es marzo asiático. Supongo que las editoriales también tienen en cuenta esto o no, pero sí que es verdad que es de los meses en los que más novedades me he encontrado y llevo haciendo esto unos dos años más o menos. Ojalá todos los meses fueran así y hubiera tal cantidad de libros de literatura asiática. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que estas novedades os hayan gustado, os hayan servido. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros a mi canal y seguidme en el resto de mis redes sociales. Si queréis apoyarme, os dejo algunos enlaces en mi cajita de descripción y también os dejo el enlace de mi club de literatura asiática que tenemos en Telegram, donde charlamos sobre literatura. Y también organizamos lecturas conjuntas para leer en comunidad porque leer juntas siempre es maravilloso. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!